Música 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 A ver si está el machote como es con la pistola, el gatillo que le mueva aquí. No, para allá es Pancho. No, para allá es Pancho, te lo ruego, que te quiero bien, no sabe Dios. Porque esos, les que son ajenos, que venga la muerte y no llegue a los dos. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Hola! 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 ¡Me daba mucho agua! ¡Están muy disgustados! ¡Valente, tú no eres hombre! ¡Eres un ocasionado! ¡Valente le contestó con sus hombres raros! ¡Valente, tú no eres malo! Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Buena, buena palomita, y si no vuelan, detente, estas son las mañanitas del mayor y de Valente. Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Buena, buena palomita, y si no vuelan, detente, estas son las mañanitas del mayor y de Valente. Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Y a los poquitos momentos, yo y el dios, en el piso de la palomita, Música 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 Porque te marcha el bien de mi vida Mira que he pasado toda mi vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvidé, prieta del alma Que yo me quedo Si tú has llorado, ya no estés triste Piensa en los besos que un día te di